Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y dentro te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Tú te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza 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 Kuduro ¡Gracias!